3 2 2 2 3 2 3 4 Venga, se puede, venga. 3 5 5 5 7 7 8 11 12 13 Buena suerte. Puta mierda. 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 Acá hay uno, ayúdame, acá hay uno, puta mierda ¿Cómo no me metí? Tu madre, toma Acá hay otro, puta mierda Mi entidad es una granada ¿Dónde estoy yo? Mi fusil que acaban contando Otra tirada no es granada, acá hay uno No tengo ganada acá Oh, que me ha quedado un tío Hay uno arriba del... ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! No hay asesino, está batiendo mis pies Queda otro creo eh, pero no hay ahí Ahí va a ser uno, pero no me hace muy solo ¡Muy bueno! 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 Casi lo cogí, pero estaba muy lejos ¡Carmi, macho! ¿Cómo se te ocurre cogerme para despertarme, tío? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!